Un promedio de 180 personas con habilidades diferentes del distrito de Chocope participaron de un agasajo por Navidad organizado por la OMAPET. Y hemos creído conveniente darles un poquito de felicidad a ellos y que ellos también son personas como nosotros, que también deben ellos sentirse alegres y por eso este día hemos dedicado para ellos. De los más pequeños a los más grandes. Claro, y gracias al alcalde y a otras personas que también nos han apoyado para poder hacer realidad esto. Y bueno, decimos pues que el alcalde siempre nos siga apoyando a estas personas con discapacidad. Creo que él es el primero en poder darnos ese entusiasmo de poder nosotros hacer este pequeño agape. Pero sí de todo corazón para ellos. ¿Cuántas personas se están viendo beneficiadas? Bueno, nosotros hemos dado las invitaciones a 180 personas. Pero depende de que algunos de repente están enfermos, algunos están desanimados, algunos no tienen nadie quien los traiga, pero los que están aquí con ellos vamos a disfrutar esta alegría, este momento, este espacio, ¿no? Y también les vamos a hacer un show para que ellos se sientan alegres. Y bueno, lo único que yo deseo es que ellos sean muy felices y que a través de este medio, ¿no? Nosotros podamos también decirles una feliz Navidad a todos, ¿no? Desearles y los que no nos han acompañado hoy día, que bueno, que Dios los bendiga mucho y que les dé muchos años más de vida. ¿Se entregarían juguetes a los niños o no está considerado? Bueno, los niños se van a entregar juguetes el día de mañana. Mañana es un show, es un evento muy grande que el alcalde está preparando para todos los niños. Y los niños de Demuna y los niños de Omapé van a asistir también a ese evento. ¿Qué personas los están ayudando el día de hoy? ¿De repente usted desea agradecer a alguna de ellas? Ah, bueno, tenemos aquí un grupo de chicos que están conmigo, ¿no? Y que también ellos me han contagiado, me han hecho también como que yo pueda cumplir con este deseo para estas personas con discapacidad. Hay un grupo de jóvenes que es de la Universidad Católica de Chimbote, perdón, Los Ángeles de Chimbote y Ula Dech. Ellos están aquí conmigo trabajando. Y también están ahí los trabajadores que conmigo están. Está la señora Mina, que hace la limpieza aquí. Está la señora Nelly y también está la señora Teresa Angulo, que es presidente de los discapacitados. La señora Nelly Tejeda también están aquí conmigo. Y muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron para que esto sea realidad. El evento se hizo posible gracias a la colaboración de un grupo de universitarios y de las autoridades locales.